Estamos preveyendo 155 efectivos policiales para cubrir el evento. Arranca el viernes por la noche, en realidad ya desde el parque cerrado lo estamos cubriendo con seguridad. Pero el viernes por la noche tenemos la largada simbólica, el superprime nocturno que es ahí en el puente de la historia. Y después ya tenemos sábado y domingo que se corre ya en algunas localidades. El sábado lo tenemos en San Antonio de Litín y en Sintra por la mañana y en Justicia de Opose por la tarde. Y el domingo lo tenemos acá en Ena, ex Ena, hacen tres pasadas y en Monteleña. Es constante el paso. Hacen primero una pasada, arrancan por el Ena, se van a Monteleña y así van sucesivamente hasta agotar las pasadas. Bueno, a esta actividad del rally, ¿a ustedes también se les suman otras actividades deportivas el fin de semana? ¿Para el operativo? Sí, sí, tenemos otros eventos deportivos y espectáculos y demás, sí. Sí, estamos previendo toda esa cobertura. Afortunadamente las podemos cubrir. ¿Qué medidas a tener en cuenta por los asistentes, digamos, para evitar accidentes? Sí, le pedimos la mayor colaboración a estos espectáculos. La mayor cantidad de la gente que va es que les gusta el rally. Sí, entonces le pedimos la colaboración para que ellos mismos cuiden lo que les gusta, sí, que es el rally. Que lo cuiden y que nos colaboren en lo que es la seguridad. Obviamente siempre detrás de la cinta, en algunos sectores va a haber cinta roja. Detrás de la cinta roja no puede haber nadie. Va siempre, por las dudas aclaramos, en el lado externo de la curva no puede haber nadie, por las dudas. En los saltos también hemos colocado cinta, vamos a colocar cinta roja. Por las dudas en los saltos generalmente salen desacomodados los autos y pueden tener algún accidente. Sobre todo esa colaboración de la gente que le gusta, los padres con los niños, tengan mucha precaución. Los productores rurales también que saben, ya van a estar avisados, pero que no suelten los animales ni que transiten por los caminos rurales que a veces es un poquito más difícil de cubrir.